La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, hemos llegado ya hoy al sexto domingo de Pátzco. Vamos haciendo todo este recorrido, acompañando a Jesús y permitiendo que Jesús vaya transformando nuestra vida. Comparto con ustedes la lectura del evangelio que está tomado de San Juan en el capítulo 15 del 9 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes. Y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo les sea amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a ustedes los llamo amigos porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Esto les mando, que se amen unos a los otros. Palabra del Señor. Vamos continuando este capítulo 15 del Evangelio de San Juan. El domingo anterior veíamos la comparación que hace el Señor de la vid y los salmientos y la enseñanza que nos dejaba era que para poder dar fruto abundante necesitábamos permanecer en Jesús. Hoy continuamos. Y la continuación del Evangelio en los versículos que hoy hemos leído de este capítulo 15 es una enseñanza fundamental, la enseñanza de amarnos unos a los otros como el Señor nos ha amado. Él en otro pasaje dice Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. ¿Por qué el Señor llama mandamiento nuevo? Si ya está ese mandamiento en los mandamientos dados por Dios a Moisés. Sí, es verdad que ya este mandamiento está allí en el contenido de los diez mandamientos. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero este mandamiento se hace nuevo en el sentido que Jesús dice Amense como yo les he amado. Ahí está lo nuevo de este mandamiento. Amar como Jesús ha amado. ¿Y cuál ha sido el amor de Jesús? Ha sido un amor de total entrega. De darse, de donarse, de entregarse. Y esta actitud de la que Él nos pide a nosotros también como sus seguidores. Amar. Y amar incondicionalmente. No amar con interés. Porque amar con interés es fácil. Hacerme amigo de una persona porque sé que siendo amigo de él yo voy a recibir un beneficio de una u otra manera. Eso no es auténtico amor. Auténtico amor es cuando yo soy capaz de amar a la persona tal cual es, como es. Con sus defectos, con sus cualidades, pero le amo. Y el amar se hace que realmente siempre esté desinteresadamente sirviendo a los demás. Ya lo decía San Pablo en su carta a los corintios. El amor es incondicional. El amor no tiene envidia. El amor no es aprovechar. Aprovecharse de los demás. Sino lo contrario es darse a los demás. Que esta palabra del Señor nos ayude en nuestras relaciones, en la familia. Qué importante es que no dejemos apagar la llama del amor en la familia, los esposos, los padres, padres e hijos. Cuando toda la vida familiar se fundamenta en el amor, evidentemente que la vida va fluyendo. Lo mismo que en nuestras relaciones de trabajo, en las relaciones con los demás. Que el amor de Dios realmente se derrame en nosotros para que lo podamos impartir también a los demás. Ahora les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Amén.